Auron atrevido. Hola, ¿puedes conjugar el verbo dimicular? Es muy difícil. Yo dimiculo. Yo dimiculo, ¿no? Me cago en tu madre, Juan Carlos. Auron troll. ¿Estás autorizado? ¿Cómo me autorizo? Tienes que decir uno en voz alta. Uno. Uno. ¿Qué cojón? No va, ¿eh? Esto no va. Hay que decir uno en voz alta. Pero si ya lo he dicho. ¡Uno! ¿Qué idiota sois? A ver. ¿Qué haces? Pues no sé. Igual está mal, ¿eh? Es que deja de trolear. ¿No te sale autorizar? Deja de trolear, por favor. No te sale autorizar. ¿Te puedes callar? Auron distraído. ¿Cuál es la última vez que ha sido en metro? Creo que el metro no lo piso desde hace... Puede hacer perfectamente 6-7 años. 6-7 años ya, ¿eh? Lo que es la vida. Lo que es la vida. Sí. He tirado mucho. Sí, yo iba a trabajar en metro. Y incluso para ir a ver a algún amigo, cogía el metro. Pero, ¿pa' qué te voy a engañar? Si tengo dinerillo, me pillo un Cabify, me pillo un Uber y a chupar. ¿De qué te ríes, cabrón? ¿Qué pasa? ¿Qué se ríe? ¿Qué he dicho? Auron piropeado. Auron, esta pregunta es para ti. Viajar a Putacana, Rivera Maya, etcétera. Saludos a ti y a Guille. Todo eso es que va todo... Auron, esta pregunta es para ti. ¿Sabes dónde puedo conseguir un ajedrez que tenga un rey como tú? ¡Pero bueno! ¡Pero bueno, Matizumare! ¡Pero bueno! De verdad, goloso. Oye, me ha gustado, ¿eh? Gracias, Luchito. Thank you. Hay gente que de verdad que tiene imaginación. No, no, pero es que todas mis donaciones son así. Auron, el saboteador. Se nota que esta zona está muy cargada, ¿eh? Sí, sí, los FPS se nota, ¿eh? No, claro, claro. Piensa que aquí hay, yo qué sé, 200 entidades generadas. Es normal. Mira, mira, arreglao. ¡Hostia, The Clippers! ¡Hostias! Arreglao. ¡Hostia! ¡Ayuda! ¡No, normal! ¡Ha sido inseguro! ¿Qué me está pegando? ¡Ayuda! ¡Un momento, hijos de p***, avariciosos! Ahí va el cuervo, ahí va. ¿Dónde estás? ¡Ibai! ¡Abajo! ¡Te tengo, te tengo, te tengo! ¡Shh! 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 ¡Hasta! 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 ¡Nos es!